¿Qué son los tumores benignos o malignos? Bueno, en el hígado pueden haber tumores tanto benignos o malignos. Benignos significa que no tienen ningún potencial de transformarse en células o en cáncer, digámoslo así, y malignos que ya efectivamente son malignas o tienen cáncer. Dentro de los benignos hay muchos tumores primarios del hígado. Están, por ejemplo, los hemangiomas, la hiperplasia nodular focal, los adenomas. Entonces, cada uno tiene características imaginológicas que nos hacen diferenciarlas y de acuerdo a sus características les podemos ofrecer un tratamiento específico. Dentro de los tumores malignos del hígado están los primarios, es decir, que nacen o se producen específicamente en el hígado, y los secundarios. Los secundarios quieren decir que otros tumores de otro lado siembran el hígado. ¿Cuál es el tumor de los benignos del hígado? Bueno, entonces, los tumores benignos, la mayoría son congénitos, es decir, que la persona nace con ese tumor y a medida que va creciendo con el tiempo, se van aumentando su tamaño. Otros tumores benignos del hígado, como los adenomas, están asociados con, digamos, la anticoncepción oral, que pueden hacer que aumenten de tamaño. Dentro de los tumores malignos, las causas o se asocian usualmente a enfermedades del hígado, es decir, que los pacientes que sufren cirrosis, que tienen hepatitis crónicas, que sufren fallas del hígado, pueden, estas enfermedades pueden predisponer a la, pues a la incidencia o que aparezcan cánceres en esta localización. Pues usualmente los tumores del hígado no producen síntomas hasta que llegan a un tamaño muy grande, porque, pues, por la localización, solo hasta que crecen mucho, empiezan a molestar, es decir, que los tumores pequeños casi no producen síntomas. Entonces, la mayoría de las veces, estos tumores son hallazgos incidentales, es decir, que la persona, digamos, llega a tomarse de alguna imagen por alguna otra razón y encuentran este tipo de lesiones. Eso en los tumores benignos. En los tumores malignos, a diferencia de los benignos, cuando ya llegan a un tamaño considerable, estos sí producen los síntomas, que son dolor. Pues, como les hablaba anteriormente, la mayoría de estos tumores se encuentran incidentalmente, es decir, que los pacientes les toman una imagen o un estudio por alguna otra razón y se encuentran estas lesiones. Pero la mayoría de los estudios que nos ayudan a diagnosticar estas lesiones pueden ser la ecografía, una tomografía o una resonancia magnética enfocada en el abdomen con énfasis en el hígado. Pues aquí tenemos la diferencia, como ya lo veníamos haciendo, entre tumores benignos y tumores malignos. La mayoría de los tumores benignos, pues, no tendrían necesidad de quitarse, pues, porque no tienen ningún potencial de volverse cancerosos o malignos. Solamente los retiramos cuando producen síntomas, es decir, cuando producen dolor o cuando producen alguna compresión de un órgano vecino y esa compresión produce alguna alteración, solo en esas instancias, pues, los retiramos. Hay algunos tumores benignos que tienen el riesgo de convertirse en cáncer en un futuro, como serían los adenomas. En esos sí estaría indicado, de pronto, la resección quirúrgica, a pesar de que sean un tamaño menor. Eso es hablando de los tumores benignos. Los tumores malignos, obviamente, todos necesitan ser retirados porque, pues, precisamente tienen dentro de ellos células malignas. El tipo de resección quirúrgica depende de varios factores. Una, del tamaño de la lesión y otra, de la localización de la lesión. A veces lesiones muy pequeñas solamente se pueden enuclear, es decir, solamente sacar el tumor. Pero hay veces, dependiendo de la localización, si están cerca o no de los vasos del hígado, de pronto toca hacer una resección más grande que se llama, puede ser una de los segmentos del hígado o, digamos, de los lóbulos del hígado. Entonces, no solamente el tamaño nos dice qué resección lo vamos a hacer, sino también la localización. Podemos hacer resecciones hasta del 80% del hígado porque solamente con el 20% restante podríamos tener una función adecuada del hígado. Del mismo modo, también podemos hacer cirugías ya sea abiertas o mínimamente invasivas, que se llaman, que se ponen por métodos laparoscópicos. Y esto también depende de la localización y del tamaño del tumor. Usualmente, tumores pequeños y localizados en la periferia del hígado lo podemos hacer por técnicas menos invasivas. Cuando ya son tumores muy profundos o muy grandes, pues ya nos toca hacer la técnica abierta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!